¿Esto está encendido? NOPE YouTube Poop Hispano Hola, soy Sid, jejeje Bienvenidos a NORDELTA ¿Qué pasa? Ajá Veo al Dr. PING Veo al Dr. PING Y... Siis ¿A dónde fuiste, caca? ¿A dónde fuiste, campeón? Hola, no Hola, papá Hola Hola, mamá ¿Amo a mamá? Si Nope Enough Mamá es muy mala Me llevará de nuevo al orfaneto Oh, no Mis amigos, ¿dónde están? No tengo ni puta idea Hola, yo soy Sis Surrus Sis Angel Ya ¿Qué? Tres Yo creo que la gente usa los Tres 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 Mi mamá Usa una merda ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¿Qué mal pensado que sos? ¿Por qué la gente usa tus? Le da una depresiva ¡Vengan todos! ¡Es hora! ¡Smoke weed every day! ¡Fuck it right in a pussy! What is... ¡I'm gay! ¿Quién quiere compartir algo con la clase? ¡Negra! ¡Bitch! ¡Oh! 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 ¡Yo debería usar sexo! Mmm... No soy maroneo Soy sí Estoy usando vagas ¿Cómo lo sabes? No sé ¡Qué mal día tuve hoy! Aprendimos todo sobre el bebi ¡Hola sí! Atiendo boludos ¡Qué mal día tuve hoy! Ya, ¡qué tal! ¡ proszę! y